Vamos a dar nuestros primeros pasos con Scratch Intentando que este muñeco que nos ofrece el programa pueda moverse y recorrer la pantalla Para eso entonces tenemos que programarlo y darle las órdenes necesarias para que haga este recorrido Lo primero que voy a hacer es tomar el objeto y llevarlo a la izquierda Así está listo como para recorrer toda la pantalla hacia la derecha Y ahora vamos a empezar a armar el programa Nos posicionamos en la solapa programas y empezamos con control Dentro de los comandos de control vamos a seleccionar al presionar la bandera verde Lo que sigue son los comandos para moverse Así que vamos a ir a movimiento y le decimos que se mueva 10 pasos Vamos a hacer una pequeña prueba a ver que está pasando Tocamos la bandera verde Y el gatito se está desplazando Pero lo hace horizontalmente sin ningún tipo de movimiento de las piernas supongamos Entonces vamos a entrar ahora a un nuevo concepto que son los disfraces Para que el gato tenga este movimiento de las piernas y parezca realmente que está caminando Debería tener dos posiciones Si vamos a disfraces vemos que tiene dos posiciones Esta es la posición actual, se llama disfraz 1 Pero si hacemos clic abajo vemos la posición 2 Lo que deberíamos hacer en el programa es darle la orden para que vaya cambiando de una posición a la otra De un disfraz al otro Volvemos a programas Para encontrar los disfraces tenemos que ir a apariencia Y ahí tenemos el comando siguiente disfraz Lo ubicamos Ahora si tocamos la bandera verde No solamente va a hacer esos pequeños pasitos cada vez que yo haga clic Sino que también está cambiando el disfraz Volvemos a ubicarlo del lado izquierdo Para no tener que hacerle clic a la bandera verde tantas veces Vamos a intentar que todo esto ocurra en un ciclo En un ciclo que llamaremos de repetición Para eso vamos a control Y vamos a seleccionar repetir 10 veces Ahí lo tomamos Entonces tanto mover como siguiente disfraz debería estar dentro del repetir Para ubicarlo le hacemos clic y lo llevamos para arriba Justo debajo de al presionar Ahí se está abriendo Cuando lo suelte quedó que al presionar la bandera verde Va a repetir 10 veces un ciclo Y ese ciclo será que se mueva y que cambie el disfraz Lo probamos con bandera verde Y ahí fue el ciclo Durante 10 veces se movió y cambió el disfraz Muy bien Pero lo hace muy rápido Así que nos va a convenir ponerle una espera Si vemos Acá encontramos un comando que se llama esperar un segundo Entonces vamos a incluir este comando dentro del ciclo Y lo llevamos Vamos a ver que logramos ahora Bandera verde Y ahí va nuestro gatito caminando despacio Pero tal vez muy despacio Vamos a detenerlo con stop Que es el botón rojo En vez de poner una espera de un segundo Podemos cambiar ese número Y poner un número menor Por ejemplo 0.1 O 0.2 también estaba bien Si entonces Volvemos a llevarlo a la izquierda Ahora tocamos la bandera verde El gato está caminando De forma más normal Si lo que queremos es que recorra toda la ventana Toda nuestra pantalla Vamos a cambiar este 10 Por otro valor Por ejemplo 30 Y ahora sí Si tocamos bandera verde El gato va a recorrer toda la pantalla